¡Para! ¡Aquí se está! ¡Para! ¡Pero peor! ¡Se lo grito a mi patria! ¡Gol de gol! ¡De Kina va el partido! ¡Vamos, Melissa! ¡Vamos, Melissa! ¡Viene, Melissa! ¡Muy bien, Melissa! ¡Checa en Kina! ¡Aquí va Kina! ¡Checa en Kina! ¡Quita, Kachaza! ¡Kachaza, goool! ¡Gol! ¡Golazo, Kachaza! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la chica más floja! ¡Muy bien, Kachaza! ¡1-1! ¡Maria Pia, Mr. Gila, Copa América también se vive en esto de guerra! ¡Claro que sí! ¡Kina va partida! ¡1-1! ¡1-1 el marcador! ¡Eso, Kina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Gol! 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 ¡GR canter a la salida! ¡Escur! ¡Gol! leones, bésales y va a tener que adivinar, ¿no? Todas las cositas que los chicos le van a decir. Vamos, mucha suerte, un minuto y medio. Perfecto. Tres, mis aquí, dos, uno, dos. Dale. Ya. Una persona cuando termina la universidad. Dale, dale. Gradúa. ¿Cuál es la acción? Graduar. No es acción. No. Pasado, pasado. En pasado. ¿Graduación? Graduados. Sí, pero singular. ¿Graduado? Sí. Vamos, Patricio, vamos. ¿Lo que prendes en el carro para escuchar música? Música. No, la radio. Bien, bien, bien. Vamos. Lo que tienes adentro de la piel son blancos. Hay bastantes en el cuerpo. ¿Sangre? ¿Qué? No, hay bastantes en el cuerpo. Son blancos. Lo puede fracturar sin... Hueso, hueso, hueso. Bien. Bien, bien. ¡Cuidado! Descuento para Nathalie. Dale. Eh, 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 es un postre que tiene fresas y queso. Eh, cheesecake. Brilla. Sí, está bien, está bien, cheesecake. Ya está, ya está. Está bien, vamos. Dale, Mariano. Ya, eh, un vampiro, el animal, un vampiro. Un hielado. Sí. Cualquier cosa. ¿Qué es lo que te parecen los zapatos para ir a la casa? No, no. No, ya dijiste zapatos. No, vale. Cambio. Vamos, entra. Dale, dale, Patricio. Eh, ¿dónde tomas café? ¿Dónde tomas café? En una taza. ¡Sí! Dale, Nathalie. Ya, cuando te queda muy bien el pantalón, te pones una... Correa. Sí. ¡Tiburón, vamos! Tres, dos, uno. Con chimpunes. ¡Tiempo! Pelota, pelota era, pelota. Ah, pelota. Cambio. Bueno, podía ser. Vamos, cobras. Las cobras. Muy bien. Pero han hecho muy buena, ¿eh? Muy buena descripción ahí, los leones. Vamos, chicos. Y vamos a la cuenta Mr. G. Tres, tres, dos, dos, uno. ¡Vamos, rapa! Vamos, vamos, vamos. Eh, para hablar en WhatsApp, usar el Facebook... Celular, celular. ...necesita el... Internet. ¡Eso! ¡Eso! Vamos, Peque. Cuando estás, cuando eres, eh... Estás en otro país, te llaman... ¿Extranjero? No, otra palabra. ¿Turista? Sí, buena, Peque. Eh, lo que lees cuando... Libro. No, no, no. Tiene... Es en blanco y negro. No compra los domingos. Es periódico. ¡Bien! Ese en blanco y negro. Solo los domingos lees periódico. El rey del pop. El rey del pop que ya murió. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien, Melissa! ¡Sorprendente, ¿viste? Afuera de tu departamento, ¿qué hay? O sea, afuerita, te asomas por ahí. ¿Palcón? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Nicola! Es una herramienta para construir, para golpear. ¡Martillo! ¡Sí, bien! ¡Bien! ¿Dónde guardas tu plata? En la billetera. ¡Eso! ¡Sí, qué es! ¡Uh, está iluminado! ¿Qué para la ropa? ¿En el clóset? Otra palabra. ¿Armario? ¡Sí! ¡No puede ser! El goleador de la selección peruana. Pablo Guerrero. ¡Bien, Paco! ¡Qué bárbaro! Lo que le echas en tu carro para que avance. ¿Qué? Lo que le echas en tu carro para que avance. ¡Sí, qué es! No lo puedo creer. ¿Por qué tú mides la temperatura? ¿Qué? ¿Con qué mides la temperatura? ¿Con termómetro? ¡Buenas! ¡Bien! Son dulces. ¿Cómo le dices a los dulces? Carapelos. No, gomitas. Todo, todo. Cuando le dices a los dulces, gomitas. Golocinas, golocinas. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Bien, maniosa! Golocinas, sí, golocinas. ¡Bien! Mis cobras que están inspiradísimos. Escúchame. ¿No te hago cuenta? A ver. Es mi misma sospecha. ¿Dónde? Aquí hay un hueco. ¡Un ratito! Acá, Huguito. ¿Sabes dónde sospeché? Sheila, escúchame. Es el mismo espejo que han usado ustedes. Ya, así igualito se queda. Se queda igualito. ¡Dájalo ahí! ¡Ya vamos! No, pues, escúchame. Claro, o sea, escúchame. Hugo, yo he estado viendo, Hugo no ha estado mirando al espejo. Hugo ha estado mirando para acá. Ahí, Matías, si vas a decir que sí. ¡Listo! Déjalo como estaba. ¡Listo, lleno! ¡Mr. G, vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uno, va! ¿Es algo que tenemos dentro del estudio donde nos cambiamos? Eh... Uniforme. No, no, es el sitio donde nos cambiamos. Muebles. El sitio donde nos cambiamos todos, todos, todos. Donde entramos todos a conversar. Matías. Canastillas. Lo tiene una estrella de... Una estrella en un concierto. La de lentes. Si vuelves a soplarte, vas del estudio. Oye. Así estoy yo, molestísimo. ¿Así? Yo te he visto un paleta. ¿Un camerino? Sí. Vamos, cambio. Qué bravo. ¿Dónde entras para meterte a internet? Guarda fotos. Ahí vas, hay de todo. Ahí el chino. Laptop. No. ¿Computadora? Sí. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Pero por qué no jugamos en la misma condición? Le regalamos a Yasmín cuando se han peleado. Peluche, rosas. Es una flor. Sí, ya, bien, 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 bien. ¿Le pides a un amigo un... Favor. No, cuando se ha peleado. Consejo. ¡Bien! Es viejo o... Sinónimo de viejo. ¡Tres, dos, uno, viejo! ¡Tiempo! ¡Anciano! ¡No! Antiguo, antiguo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 con todo! ¡Ay, qué baracho! ¡Listo! ¡Míster G, a su cuenta! ¡Tres, dos, uno, va! Dale, la gente que roba va a la... ¿Qué? A la gente que roba se va a la cárcel. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Peque! Cuando es Halloween, ¿qué te pones? ¡Difraz! ¡Bien! ¡Qué barba, la Peque! ¿Qué es esto? Cuando hace calor te comes un... ¿Helado? ¡Sí! ¡No! ¡Nachito! 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 En la cabeza te pones un... ¡Gorro! ¡Otro palabra! ¡Sombrero! ¡Sí! ¡Vamos! ¡De mi curta! Cuando haces cosas malas cuando eres niño... ¿Te castigan? No, ¿qué haces? Cuando eres niño, que tu mamá te grita. ¿Te castiga, te grita? No, algo que tú haces. ¿Qué cosas son? ¿Maldiriaz? No. ¡Es una cabezura! ¡Es una cabezura! ¡Vamos! Lo que no te gusta es que te pongan en el brazo. Eh... ¿Qué? Lo que no te gusta es que te pongan en el brazo. A la vena. ¿Inyección? ¡Bien! ¡Nera! A ver la aguja, guacho. Mi huillo, mi huillo. Está en el cielo la luna y las... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo! Dijo estrella, ¿eh? Dijo estrella. Dijo estrella. Sí, sí, dijo estrella. No, no dijo nada. Esa no valió. ¡Vamos! ¿Cuánto quedó el marcador? Por favor, mi querida Margaracha. ¡18! Las Cobras, ¡11! ¡Los Leones! ¡A tirar al lado, Cobras! ¡Vamos, Peque, vamos! ¡Cobra, lanza al lado! ¡Vamos, Peque, vamos! ¡No puedo ver esto! ¡10 puntitos! Últimamente muchas mujeres de estos programas de reality. La vida real no es un programa de televisión. ¡Yo nunca quise ser la verdad humana! ¡No! ¡Qué cosa tan herida! Mande su vida lo que quiera. Tírate de un puente si que quieres. No me interesa. O de mayo, ¿te pareces un mono? No me hizo así. No me gusta usar maquillaje. No me gusta usar maquillaje. Y si no te gusta mi cara o cómo me veo, no me mires, pues, Sopengos. ¡No! ¡No la pie está, pincha! Estaba un poquito molesta la hija. Sí, la vi un poco molesta. Es dulce esta chica. ¿Tú crees? Sí. Ya, Sopengos. Pórtense bien. Mañana, la respuesta de las chicas. Tienen mucho que decirle. Y mañana, ellas quieren responder. Hoy día ganamos las cobras. Se quedan con Alfondo, Aisintio, que tiene un capítulo increíble. ¡Y mañana nos reencontramos! ¡Esta es guerra! ¡Esta es guerra!